Yo creo que la mayoría de las personas que pasan por la Universidad de Antioquia quedan encantadas con el tipo de actividades que tienen lugar aquí dentro de la universidad y por eso yo creo que creamos un vínculo más fuerte con la institución. Vínculos que tanto internos como externos internacionalmente se dan, como es el caso de Simon, un inglés que sin buscarlo resultó trabajando en la Universidad de Antioquia. Veamos la experiencia para que nos la cuente. Simon, bienvenido a La Última Vocal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Simon, para empezar quisiera que nos hablara sobre la carrera que tienes y en qué lugar te encuentras en estos momentos. Tengo 23 años, vivo en Londres y estoy aquí estudiando globalización y desarrollo latinoamericano. Háblanos sobre cómo fue esa llegada a Medellín y por qué específicamente esta ciudad. Sí, fui a Colombia para pasar unas vacaciones y me gustó mucho, así que cuando terminé mis estudios, volví y trabajé enseñando inglés en un colegio de envegado por un año. Simon, cuéntanos ahora cómo fue ese vínculo que se generó con la Universidad de Antioquia y cómo fue que llegaste a esta universidad. Sí, la primera vez que estuve en la Universidad de Antioquia fui como invitada para contarle a un grupo de estudiantes quienes querían hacer un intercambio estudiantil en Inglaterra. Más tarde estuve participando en los grupos de conversación de inglés y ayudando a resolver todas las preguntas de los estudiantes. Así fue como conocí a la profesora Olga Gil, con quien estuve grabando ejercicios orales de inglés para los cursos de inglés para ingenieros. Háblanos de esa experiencia con la universidad y de ese concepto que te llevas de nosotros. Sí, en la universidad encontré gente muy amable y generosa que me ayudaron mucho. Conocí el campus, la universitaria, y me pareció muy organizado. Y las martellas para la universidad son deliciosas. Hay una cosa que no me ha agradado mucho. La seguridad para ingresar a la universidad es muy triste, sobre todo para extranjero. Pero no sé, la seguridad es importante. Es posible que tenga la cara de un mono peligroso. No sé. La seguridad para ingresar a la universidad es muy importante.